El traidor y cobarde que después huyó fue el que articuló toda la trampa, la mentira, la intriga y no fue capaz de ir al sitio donde mandó a dar el go**a, mira no se presentó Atención, General Figuera le envía misiva a militares así como al padrino López y a Remigio Ceballos Militares hacen duras críticas por la forma en que actúan las autoridades en la frontera colombo-venezolana Lana Trump dice que hay esperanza para una futura carrera presidencial y retorno a la Casa Blanca para el expresidente en 2024 En agosto será su regreso, así lo dijo el empresario Lindell a medios en Estados Unidos Fue nombrada nueva comisión de medios por la asamblea venezolana que lidera el opositor Juan Guaitó Atención, la Fiscalía General de la Nación en Colombia anunció este miércoles que le imputarán cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda Sea quien sea, incluyéndome a mí, todos nosotros tenemos que responder ante la justicia por todas nuestras actuaciones Los invitamos al desarrollo de las noticias en Noticias de Última Hora Noticias de Venezuela, Noticias de Estados Unidos y todo lo que está pasando en el mundo Los invitamos a apoyarnos con un like, activar su suscripción y activar la campanita roja de notificaciones y así mismo compartir este video con sus contactos Hola y bienvenidos a las noticias Mucha atención porque se ha conocido en las últimas horas que Christopher Figuera General de la División del Ejército Venezolano envió una misiva a quienes considera que son sus compañeros de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y efectivamente iban dirigidas al ministro de la Defensa Padrino López igualmente al comandante estratégico operacional Remigio Ceballos Según el general, pronostica que se avecinan turbulencias a nivel social en Venezuela que obliga a los militares a escoger de qué lado consideran estar y que sea el mejor para el país y se refiere a que cuando ingresaron a las fuerzas del Estado como cadetes juraron construir algo mejor para la nación caribeña Asimismo, el militar dijo tácitamente en su carta a los militares que pronto habrá un nuevo amanecer luminoso y para ese momento les pronostica a los militares que están del lado del régimen que el sol estará bajo sus espaldas En la carta también el general le cuestiona a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa sobre sus actuaciones como comandante en jefe de las fuerzas militares y lo califica como un títere de la política y su silencio lo hace más cómplice y allí en la carta, el general Figuera también le hace salvedad sobre las verdaderas acciones que debe de hacer las fuerzas militares para defender a su país y no permitir que fuera conformado, dice la carta por personal que no esté a nivel de los cuerpos policiales convirtiendo esto en uno de los mayores crímenes que haya hecho algún militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En la carta, el general habla sobre lo que pasó en la frontera y lo califica como burda la operación adelantada por las autoridades para retomar el control en Apure y el general le sigue preguntando a Padrino López sobre qué fue lo que pasó y por qué dejó de gerenciar el liderazgo de una organización con la responsabilidad de sostener una nación y pasar, dice el general, en su carta al padrino, pasó a gerenciar una organización transnacional criminal mensaje que fue entregado a los medios de comunicación a nivel internacional De otro lado, señoras y señores, se ha conocido que el Frente Institucional Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reclamaron al gobierno, según Infobae, referente al abuso de las armas de la República Caribeña Según el Frente Militar, aseguran que causa asombro y furor Saber que esos mismos bandos, que con calidad y sin compasión, emprendieron acciones contra inocentes venezolanos toleran, comparten con grupos guerrilleros colombianos y bandas delictivas muy bien equipadas que se hacen llamar los colectivos Dice el Frente Institucional Militar al recordar que hay testimonios de muchos venezolanos que debieron de echar a otras poblaciones, incluso a otros países Serían en total una cifra de 263 oficiales superiores y subalternos Entre los que se encuentran, según el informe de Infobae, suboficiales, profesionales de carrera y tropas profesionales integrantes del Frente Institucional Militar Una agrupación de militares en reserva activa o retirados que han manifestado preocupación por la crisis que está viviendo el país como consecuencia del uso y del uso de las armas de la República Y también este Frente Militar están haciendo un llamado a los oficiales y a las tropas institucionales a que exija un retorno a la dignidad de las unidades militares y policiales hasta que se logre el empleo en sus acciones y misiones de lo que expresamente regula la Constitución y las leyes de la República Además que también solicitan a que se eliminen las alianzas establecidas con los irregulares colombianos, así como con la delincuencia y los grupos narcotras nacionales que establecieron sus operaciones en territorio venezolano hasta que se consiga la paz, la seguridad al que el Estado está obligado a brindar a la nación Según el FMI, recuerda que el orgullo que le confiere a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su participación en luchas que las catalogan como libertarias Dice el Frente Militar que por su integración al desarrollo económico y cultural de la nación la participación en el perfeccionamiento y mantenimiento de la democracia sensibilidad ante problemáticas sociales por el inobjetable apego a los mandatos de la Carta Magna y en cumplimiento de su misión por su imparcialidad y el alejamiento de la actividad político-partidista Asimismo, mucha atención, el Frente Militar dice que se considera inmerecido para el país que está sufriendo desprecio y la decepción de los venezolanos al confundirla con la FAM Dirigida por algunos corruptos, dice la Carta y los cataloga como inactos oficiales ávidos de dinero y de poder que se hicieron cómplices de una clase política destructora de los principios y valores que no inculcaron a los libertadores y a los ilustres pensadores que inundaron nuestras fuentes originales de formación ciudadana y también muchísima atención, según el artículo de la periodista Sebastián Abarrae de Infobae, dice que la Carta hace alusión a que mientras actúan así contra los pobladores de la frontera, hay una distinta contra en aquellos que incluso se autocalifican como ANPA, que azotan, quitan, se cortan y dominan a los pobladores de grandes áreas de Caracas y las principales ciudades que realizan operaciones contra sus habitantes sin que exista la menor intención de combatirlos y de neutralizarlos mucha atención porque de otra parte la ONG, estamos hablando de fundarreres denunció este martes que varios grupos irregulares están expandiéndose por el país de Venezuela mientras que los militares enfrentan en la frontera a una banda que la asocian o la identifican como disidente de las FARC, uno de los que está creciendo en el país caribeño en el comunicado, muchísima atención, la organización aclaró que los dos grupos que están expandiéndose en Venezuela son la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional y la banda disidente de las FARC que están desarrollando diversos tipos de actividades ilícitas en todo el territorio, por su parte la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de Fundarredes hablamos de Angélica Huérfano en el estado andino de Táchira, fronterizo con Colombia y vecino del estado Apure, donde allí están los procedimientos militares explicó en la última semana que varios miembros del ELN han realizado patrullajes y han intimidado a la población en varios sectores del municipio García de Evia según este reporte, habitantes dijeron que hombres con botas negras, brazaletes y con identificación del ELN y equipamentos hacen recorridos en zonas urbanas instalando puntos de control y requisas a las personas, entre otras prácticas de otro lado, muchísima atención, la legítima Asamblea Nacional Venezolana según el líder opositor Juan Guaidó, crearon la Comisión Permanente de Medios de Comunicación fue este 31 de marzo, en horas de la mañana, donde la Asamblea Nacional electa en 2015 y liderada por el opositor Juan Guaidó, presidente interino de la nación y apoyado por los Estados Unidos, conformó la Comisión Permanente de Medios de Comunicación todo con el objetivo de informar a la comunidad venezolana la toma de decisiones de la Asamblea liderada por Juan Guaidó de otra parte, muchísima atención, vamos a trasladar hacia los Estados Unidos atención mis amigos, porque hay noticia, patriotas, Mike Lindell quien es empresario, conservador de los Estados Unidos y un fiel escudero del expresidente se destapó en contra de los gigantes tecnológicos del mundo y dijo que pronto se darán a conocer informaciones importantes sobre los involucrados en lo que pasó el año anterior y que aquellos que propiciaron sencillamente irán a la cárcel y atención a todos los seguidores del empresario norteamericano y exmandatario porque Lindell fue enfático en decir que DJT volverá en el mes de agosto a la Casa Blanca y atención a la perla señores, porque se ha conocido en las últimas horas que Mike Lindell también está preparando una nueva plataforma de redes sociales que será capaz de manejar millones de usuarios así lo dio a conocer el director ejecutivo de MyPillow y lo dio a conocer a través de la nueva época y dijo que la nueva plataforma se llamará Frank y hasta el momento tiene una página de destino que hasta el momento pues no está puesta en funcionamiento pero se espera que esté listo al público en más o menos unas dos o tres semanas recordemos que el empresario Lindell fue removido de la red social del pajarito en enero por supuestamente infringir las políticas de integridad cívica que además también ha dicho que se ha visto perjudicado por otras redes sociales además Lindell describe la nueva plataforma como una mezcla de todo y su objetivo principal será la libertad de expresión para todos y pretende recibir a todas las personas que han sido relegadas por opinar diferente así lo dijo en el programa Focus Talk NTD a diferencia de todas las plataformas en Frank cuando el usuario se registra automáticamente sigue a todos los influencers y puede darse de baja si no le gusta algún contenido de algún usuario determinado el empresario conservador Mike Lindell dijo que le apuesta todo su dinero a este proyecto digital con el único objetivo de terminar con la cultura de la cancelación en los Estados Unidos y el mundo y ojalá esto pase antes de que el totalitarismo se apodere del internet y nos lleven a una cultura como la del dragón rojo donde allí se controla hasta el más mínimo detalle de las personas en línea donde controlan todos sus movimientos los acciones tanto digitalmente como en su propia cotidianidad además escuchen bien Lara, familiar del expresidente y quien está lista para los comicios del 2022 en las últimas horas dijo que hay esperanzas para una carrera rumbo a la Casa Blanca del 2024 y según Lara, aunque no dijo que volvería a realizar otra campaña está expectante sobre lo que pase a nivel político en Estados Unidos ante la pregunta de que si hay posibilidad de una nueva candidatura Lara dijo que todos tenemos esperanza todos amamos a Estados Unidos entonces todos tenemos que ayudar al país Lara insiste en que se unió a Fox para seguir con temas periodísticos pero no descarta seguir adelante con sus intenciones de llegar al Senado por Carolina del Norte recordemos que el exmandatario lanzó hace pocas horas su propia web donde tendrán la oportunidad muchos de sus seguidores de poder estar en contacto con él y saber de sus logros como presidente de los Estados Unidos y según sus asesores en aproximadamente dos o tres meses se darán a conocer las propias redes sociales del empresario y político norteamericano de otra parte muchísima atención porque en Colombia la Fiscalía General de la Nación anunció en la mañana de este miércoles que le va a imputar cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda el cual según el tiempo está suscrito el 5 de diciembre de 2013 entre el Departamento de Antioquia y el Banco Corbanca por estos hechos una fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravados y contratos sin cumplimiento de requisitos legales el ente investigador señaló que Fajardo además de ser jefe de la administración departamental fue ordenador del gasto firmó el contrato y el pagaré que garantizaba en el préstito por lo que en ese sentido tenía responsabilidad posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato ese acuerdo según la Fiscalía implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar la sustitución de deudas con otros bancos Fajardo fue gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015 los análisis técnicos financieros y jurídicos evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir el contrato en préstito de moneda extranjera y tampoco existió una proyección que advirtiera la volatilidad del dólar ni se blindó la contratación con un seguro cambiario agregó la entidad de justicia por estos mismos hechos del préstamo bancario la Procuraduría le sigue una investigación disciplinaria a Fajardo desde julio del 2018 este proceso que irá a imputación por el préstamo de Corpo Banca no es el único que enreda el panorama judicial y político de Fajardo quien también fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2007 y aspira a ser candidato presidencial para las elecciones del próximo año llegamos a la parte final de nuestra información aquí en noticias de última hora los invitamos a dejarnos sus comentarios a darle like a este contenido a compartirlo con sus contactos suscribirse a nuestro canal y por supuesto comentar el vídeo nos escuchamos en el próximo contenido gracias bendiciones para todos una feliz semana mayor para todos en Colombia en Venezuela y en toda Latinoamérica